¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice que Pedro, apóstol, hizo su primer discurso y dijo que van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso le pedía al sacerdote que lea todo el pasaje. Porque dice, al oír esto, se convirtieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día tres mil personas y perseveraban en la doctrina. Y alababan a Dios teniendo favor con el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso él leyó. Está bien. Pero se comió el verso 38, donde dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, si usted es representante de Pedro, o el Papa es representante de Pedro, tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo. Porque eso está escrito en la Biblia, está escrito así. Porque luego leíste... Y también, en el libro de Hecho también, 10.48, por eso le dije que lea todo, porque se comió también la mitad del versículo. Dijo, entonces respondió Pedro, puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y mandó bautizarles. Hasta ahí le dio. Está bien, leyó la Biblia. Pero... No hay ni una coma, ni un punto y seguido, sino continúa el versículo. Y dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dos versículos se está comiendo ya. ¿Por qué no lees todo el versículo? Por eso nosotros no quisimos poner que la iglesia es verdadera, nuestra iglesia, porque no está en la Biblia que Dios fundó ninguna iglesia. La iglesia es verdadera, nuestra iglesia, 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 nuestra ig Se comió dos versículos ya Y luego se comió el concilio en Jerusalén Hecho capítulo 15 también se comió Leyó hasta el 12 Leyó hasta el versículo 12 No sé si ustedes entienden la Biblia O quieren creer nomás lo que dice él Porque así también es La gente dice En Paraguay los sacerdotes son Y la gente dice Entonces cuando el sacerdote dice algo No se discute Pero nosotros podemos discutir Porque nosotros leemos Y podemos decirte que Hecho capítulo 15 Usted leyó hasta el 12 Y dijiste que Pedro se levantó a hablar Y que él era la última palabra Y acá dice que Cuando cayó Pedro Y cuando ellos callaron Todos hablaban también Jacobo respondió Simón ha contado como Dios visitó Por primera vez a los gentiles Simón Pedro Por lo cual juzgo yo Dice en verso 19 Jacobo juzgo Jacobo juzgo que se escriba Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos Que ustedes no llaman ídolos Creo que una imagen No sé cómo le llaman muñeca O estatuas Bueno Acá dice la Biblia Hasta el sacerdote se ríe porque él sabe que es una muñeca Ustedes creen que es María Pero no es María Es una estatua Y se ríe también Porque sabe muy bien Porque lee la Biblia Jacobo y los Los once apóstoles Que después se completaron Doce Todos mandaban Bueno Bueno Y Jacobo ordenó que no se Contaminen con las imágenes Con los ídolos Con las muñecas Con los muñecos Con la estatua Que tienen ojo No ve Por eso ponemos los mandamientos Y si se van a enojar Estoy dispuesto Que me saquen la cabeza Si quieren callarme Pero así es la Biblia Estas son muñecas Y acá dice Ordenó que no se contaminen Con los ídolos Y de fornicación Y de ahogado Y de sangre Entonces estos tres Versículos Él cortó para poder Comparar con el Con el Papa Pero eso es mentira Es mentira que el sacerdote hoy Y ¿Tú son tan Sacerdote? Es verdad Voy a completar los 20 minutos Primero Jeremías respondió A Ananías No eres enviado de Dios Porque has hecho Confiar a este pueblo En mentira Así dijo el profeta Jeremías Al profeta Ananías No eres enviado de Dios Porque has hecho Confiar a este pueblo En mentira Porque no le enseñas Que Dios prohíbe adorar Imágenes Porque te acomodas Que el pueblo Israel hizo serpiente de bronce Lo cual rompió Ezequiel En segunda de reyes 18 Esto es una imagen Un ídolo Una estatua Una muñeca ¿Por qué creen esto? Es mentira El purgatorio Es mentira Es mentira La indulgencia Eso es mentira No es la iglesia No es la iglesia verdadera La iglesia católica La verdadera iglesia Es la que hace La voluntad de Dios Y está fundamentada En los apóstoles No en los sacerdotes No en los papas Fundamentada en los apóstoles Y profetas Y un apóstol Adoró imagen Muéstrame la Biblia Uno de los apóstoles Que adoró imagen ¿Por qué ponen acá Una imagen entonces? Dejen de adorar Imagen Ningún apóstol Adoró imagen Y la iglesia verdadera No era secuestradora La iglesia verdadera No era violadora La iglesia verdadera No era Asesina Como la iglesia católica Vean la noticia En Paraguay Estamos viendo Apenas una parte De la noticia Pero la noticia CNN Que sale por todo el mundo Sale que la iglesia católica Romana Es secuestradora Violadora Y asesina Peor que los narcos Peor que los narcos Los narcos Te matan Y se terminó Pero la iglesia católica Secuestra niños Secuestra jóvenes Secuestra personas Y viola en el Vaticano Esto sabe el sacerdote Violan en el Vaticano Y luego los sacrifican Los matan Vean la noticia La iglesia romana Secuestra Viola Y sacrifica Secuestra Viola Y asesina Aceptan a Jesucristo Y dejen de adorar Muñecos Y el Papa Que es mentiroso Así le predico yo Para que lea la palabra De Dios Se está comiendo Los versículos Se está cortando Los versículos Para acomodar La iglesia Y no hay que jugar Con la palabra De Dios Tus días Serán acortados Curator Porque estás cortando Versículos Estás acomodando Estás queriendo Poner ahí tu iglesia católica Pero no vas a poder Delante de este pueblo Ignorante Puede ser que ponga Pero delante de lo que entiende La palabra No vas a poder Y si Lean la Biblia No hay aquí un entendido No hay aquí un Un sabio Vengan a Echarme Vengan a sacarme la cabeza Pero por qué Están mintiendo Este pueblo Por qué quiere meter Tu iglesia católica En la Biblia Eso es mentira Dios no te envió Estás confiando Estás haciendo Que confíen En la gente En la mentira Estás llevando A la gente ¿Por qué? Porque Tiene un sueldo De sacerdote Graven esto Para todo el mundo El Papa es mentiroso Y estos son sus ángeles caídos Que están mintiendo Por todo el mundo Dejá de recorrer El mundo mintiendo Dejá de recorrer Los países para mentir Y para poder engañar Con la Biblia Estás comiendo la Biblia Para poder engañar Estás recorriendo El mundo entero Para mentir Para engañar Para avergonzar A los evangélicos Pero vas a encontrar En todas partes Que te diga Que son mentirosos Que son engañadores Y que se me quiere matar Tu gente Que me mata Eso no me importa Pero son mentirosos Son engañadores Estás recorriendo Mintiendo Y acá tu gente Que no lee Yo te pedí Que lea toda la Biblia Y por qué no lee Completo el versículo Porque te come Porque te come La mitad del versículo Para poder darle gusto Al sacerdote Porque es el que manda Estás desviado Estás engañado Estás estaviado Estás equivocado Curatoro Venía en Paraguay Porque no te va a crear Problemas en Venezuela Que tanta gente Necesita Anda a ayudar A tu gente No vengan en Paraguay Aprovecharte de esta Gente ignorante Que adora imágenes Y solamente quiere rezar Y solamente quiere rezar A una estatua A una muñeca Pero no quiere cumplir El mandamiento de Dios Acá están los diez Mandamientos Arrepiéntanse Dios manda A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Arrepiéntanse En Paraguay Busquen a Dios Y dejen de creer En un mensajero De Venezuela De Roma Que venga De Europa Que venga Vamos a Encararle con la palabra De Dios Que Pedro Apóstol Bautizó en el nombre De Jesucristo Y esto están enseñando En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Lo cual no hay Ni una persona Que se bautizó En ese nombre No va a poder Mostrar Vas a leer Vas a acomodar Con dos, tres pedazos Pero no vas a poder Deja de mentir Curatoro Deja de recorrer Los países Deja de recorrer El mundo Eso que te digo Ahora Deja de engañar Estás deviado Estás equivocado Deja de utilizar La palabra de Dios Para engañar Para mentir Deja de De mentir A este pueblo La Biblia dice Dios no te ha enviado La Iglesia Católica Es Secuestradora Es Violadora Millones de niños Son violados En el Vaticano Millones de niños Son violados 80% De los sacerdotes Son homosensuales 80% De los sacerdotes Son homosensuales Eso es la verdad Hay que Hay que llevarle Preso al Papa Por eso Porque él está Cubriendo a los sacerdotes Y a los niños Está echando fuera A los niños No le protege A los jóvenes No le protege Pero a los sacerdotes Si le protege Son violadores 80% En todo el mundo Los sacerdotes Son homosensuales Y hagan lo que quieran Pero la Palabra Dios dice Eso Son Como Sodoma Y como Romoda Requisito Para ser obispo Primero Tiene que ser casado Tiene que buscarse Una mujer No violar niños Violar jóvenes Eso dice la Biblia El sacerdote Tiene que ser Casado Tiene que casarse O si no Tiene que ser Eunuco En Mateo 19 Jesucristo Habla de los Eunuco Tiene que ser Eunuco Si no Se quieren casar Porque si no La consecuencia Millones de niños Violados Esa es la consecuencia De que los sacerdotes No se casan Y que no son Eunuco Tienen deseo Como cualquier Hombre Y tiene necesidad De una mujer Pero porque el Papa No hace eso Porque no le permite Pregúntenle a él Porque la Biblia Permite La Biblia Permite Que el sacerdote Se case La Biblia Permite Primero Primero Timo Toc Cuatro Porque no Leen Entonces Esta es mi palabra Que estoy diciendo No No queremos discutir Porque él Está queriendo Acomodar La palabra De Dios Queriendo cortar Y si ustedes Se ríen Porque él Se hace Del payaso Está cortando La palabra De Dios Esto es en Paraguay Andá en Venezuela Crea problema Tu gente Pobre Que se está muriendo Te van a cortar Los días Dios te va a cortar Los días Cura todo Porque está blasfemando Son profanos Anatema Blasfemo Está blasfemando En nombre de Dios Está profanando En nombre de Dios Está jugando Con Dios Vas a ser Acortado A la mitad De tus días Por esto Arrepentirte Y contar la verdad La gente No vaya a recorrer El mundo Mintiendo Engañando Blasfemando En nombre de Dios En el nombre De Señor Jesús Te digo Buscate una mujer Y acepta Jesucristo Formar una familia Eso te estoy diciendo Escuchen gente Eso es la verdad Les duele Se enojan Eso es la verdad Eso es lo que dice La palabra de Dios Acata los diez mandamientos Entonces Dios manda Dios manda Todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Arrepiéntanse Y busquen a Dios Para que puedan ser salvos No crean En un sacerdote Porque es de Venezuela Porque es de Roma Porque es de Europa Porque viene Ni si un ángel del cielo Baja Ni si un ángel Baja del cielo Y enseña Otra cosa Que no sea Lo mandamiento De Dios Sea anatema El que enseña Que hay que adorar Muñeca Hay que adorar Muñeco Esto está prohibido Prohibido Adorar Muñecas Prohibido Adorar Estatua Prohibido Adorar Momias Nosotros Trabajamos Somos profesionales No cobramos Ningún guaraní Y este está Cobrando Indulgencia Bueno Jesús Bueno Esto no es un debate Porque usted está Leyendo Solamente lo que le conviene Solamente lo que quiere Está acá Este hombre Es su Compueblano Por eso está recortando Los versículos Para que Para que la gente No se dé cuenta Deje de blasfemar Deje de De Blasfemar En nombre de Dios De profanar En nombre de Dios Deje de hacerse Dios Melquise Usted se compara Con Melquise Usted no es Melquise Ni una descendencia De Melquise De Jesucristo De Melquise Y uno solo Perfecto Santo Sin pecado Y usted no es santo Usted no es perfecto Usted no es sin pecado La Biblia habla de uno Que es eterno Usted no es eterno Va a morir Y si así continúa Va a morir muy pronto Entonces Deje de blasfemar Usted no es Melquise Deje de Deje de mentir Deje de engañar Deje de profanar Acá le digo Cara a cara No voy a hablar De vos En mi barrio En mi pueblo En otro país Acá te voy a decir Curatoro En Paraguay Deja de Deviar La palabra de Dios Deja de jugar Deja de entrezacar Los versículos Deja De profanar En nombre de Dios Deja de profanar En nombre de Dios Eso te pido Curatoro Acá en Paraguay Por favor No vaya a mentir Más a este pueblo Decirle al sacerdote De 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 Carapegua Que enseñe La verdad Que enseñe Los mandamientos De Dios Esto es más importante Que discutir Que Pedro es Papa Pedro nunca fue Papa Pedro fue Apóstol Eso es lo que Usted quiere Hacer entender Al pueblo Que Pedro Es Papa Y que sucesor Fue Francisco Y otro Eso es mentira Pero nunca fue Papa Pero nunca fundó Una iglesia Él predicó Y luego Pablo Por eso Cito Hecho los apóstoles Hasta 15 Habla de Pedro Dijo El sacerdote Hasta 15 Y bueno Y después El 16 Hasta el 28 De quien habla De Pablo Y entonces Pablo Escribió 80% De la doctrina De la iglesia Él es el encargado Del 80% De la doctrina De los cristianos No Pedro Pero no enseñó La doctrina Pablo Enseñó La doctrina Desde el 16 Hasta el 28 Y entró En un templo Ajeno Pablo Apóstol En Hecho 17 Entró En Atenas Viendo al pueblo Entregado A la idolatría Al pueblo Entregado A las imágenes Se enardeció Su espíritu Y le dijo Estos son hechos Por manos De hombres Esta imagen Esta muñeca Es hechos Por manos De un pecador Y no son dioses No son santos No son vírgenes No es María No es nada Es una muñeca María Está en los cielos Esperando Está ahora En el cementerio De Israel No fue Arrebatada No resucitó Está muerta María Está muerta ¡Mamá! Ellos Hermanos ¿Qué les dije yo? Que les dije Ya va hermanos Ya va hermanos ¿Qué les dije yo? Respétenlo Respétenlo Repétenlo Respétenlo El árbol Se conoce Por sus frutos Respétenlo Respétenlo Niña 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 Respétenlo Repétenlo La mano La mano La mano La mano La mano El mandamiento del amor está por encima de cualquier cosa. Solamente que él nos dejó tela para cortar en esta tarde. Nos dejó bastante tela para cortar. Póngame en las cámaras. No, ahorita debo hablar yo y después hablan ustedes. ¿Quiere pedir perdón por ellos? Bueno. Me toca hablar a mí ahora. Lástima que se fueron. Pero el mundo entero ha de saber por qué se fueron. Se fueron porque quedaron desarmados. Cuando ellos le gritan al mundo que los pentecostales son la Iglesia de Jesucristo, yo les comprobé que eso eran mentiras. No tuvieron un capítulo, no tuvieron un versículo. Al quedar al descubierto, ¿qué les queda? ¿Votar ese veneno para querer destruirse? ¿Se acuerda que le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra es la Iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán. Observe cómo los poderes del infierno votaron el veneno. Hoy les voy a mostrar para que ustedes vean lo que ha sucedido hoy. Van a escuchar. Mateo, capítulo 12, versículo 33. El mundo entero lo va a escuchar. El mundo entero lo va a escuchar. Mateo, capítulo 12, versículo 33. Para aquellos que creen que los evangélicos son muy santicos. Puro amor, puro amor. Veanlo, el mundo entero. Las cámaras están mostrando que eso de puro amor, el amor se le fue a los pies. No estoy diciendo otra cosa, sino que ustedes lo vieron. Pero oigan lo que dice la Biblia. La Biblia. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre. No, en el siglo XXX. El siglo XXX. El XXX. XXX. Más yo digo que de toda palabra ociosa. El XXX. El XXX. El XXX. El XXX. El XXX. El XXX. Ahí comienza, ¿verdad? Otra vez, dale. Oh, haced el árbol bueno. Imagínense ustedes un árbol bueno. Y su fruto bueno. Y su fruto será bueno. Oh, haced el árbol malo. Oh, imagínense ustedes el árbol malo. Y su fruto malo. Y su fruto malo. Ustedes vieron dos árboles aquí. Uno, un sacerdote de Dios Altísimo, de la Iglesia de Cristo, y un falso profeta, que venía engañando a la gente, diciendo que ellos eran del apóstol de Cristo. Y cuando le mostré la verdad, van a ver ahora quién es el árbol bueno y quién es el árbol malo, según la Biblia. Porque a mí me gusta la Biblia. Dale. Porque por el fruto se conoce el árbol. Vamos a ver los frutos. Ustedes ya vieron el fruto. Vieron actuar a él, me vieron actuar a mí. Por su fruto lo van a conocer. Dale. Generación de víboras. Otra vez. Generación de víboras. ¿Vieron cómo se fueron? ¿Cómo qué? Como víboras. Otra vez. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? No, no, pregunte, pregunte. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? No, no. Otra vez. Generación de víboras. Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ustedes, bien realizado, hoy cumplido, hoy la Palabra de Dios. Y, ustedes, que piensan que los evangélicos son puro amor. Generación de víboras. ¿Cómo podrán hablar bien... ¿Cómo es? Generación de víboras como es? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podrán hablar algo bueno si no son la Iglesia de Cristo? Si no son verdaderos cristianos. cómo podrán practicar ese mandamiento del amor cómo podrán tener un diálogo sereno cómo van a poder escuchar la palabra de Dios que el Padre le está hablando con capítulos y versículos cómo eso no pueden hacerlo otra vez ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿por qué qué? porque la abundancia del corazón habla la boca y esto no sabe hermano lo que viene escuchen lo que viene oiga lo que viene él me maldijo me insultó me dijo todo lo que hizo y ustedes vieron yo guardo silencio porque guardo silencio porque yo sé lo que está escrito oiga lo que viene el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas ustedes vieron dos hombres hablando aquí uno y uno siga más yo os digo aquí viene lo que a mí me interesa esto es lo que a mí me importa a mí no me importa todas las maldiciones que me hizo este hermano eso no me importa a mí no me importa lo que viene repítalo más yo os digo que de toda palabra ociosa otra vez más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio este hermano tendrá que entregarle cuentas a Dios el día del juicio por eso ustedes verán que yo me quedé callado porque yo no soy el juez lo digo yo leal 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 a ver si fui yo generación de víboras a ver lo digo yo otra vez generación de víboras denme el versículo denme el versículo san mateo 12 34 12 34 y ahí vean otro vean otro vean a ver a ver vente a los homones pueden atribuirse con la autoridad del griego los tuchos mal pueden atribuirse a la autoridad del griego los testigos van a atribuirse a la verdad porque no hay que tuya sabiendo que la baja la autoridad es el que se sugera ¿me entiendes? la autoridad es evangelio es cristiano y no se adora esto ¿acaso Dios necesita que tú le sirvas a través de macon se está escuchando Benjamin tome el micrófono tome el micrófono no se está escuchando no se está escuchando bueno mi celular espero que no haya ladrón entre nosotros como este bueno me estoy atajando allá este hombre dice palabra ociosa y cuánta palabra ociosa no en la palabra que él estaba leyendo escucha bien yo avalo todo lo que usted dijo ¿me entiende? porque usted dijo la verdad ¿me entendió? solo que usted utiliza la verdad para manipular y engañar y seguir la corrupción de la congregación que vino de aquel entonces hasta ahora Dios no es el plan de Dios destruir ninguna iglesia jamás el plan de Dios es edificar iglesia edificar ¿me entiende? edificar a mí a él Dios no quiere que Luis vaya al infierno no señor que su murió por él todos buscamos la verdad verdad ¿sí o no? Jesús ¿qué dijo? ¿quieres vida eterna? ¿quieres tu vida eterna? entonces Jesús dice guarda los mandamientos por favor exodo 20 puede leer me va a leer el primer versículo donde Dios dice no tendrá de a poco por favor y ponle 10 minutos 10 minutos 10 minutos ¿sí? ¿cómo? 10 o 15 pero hasta que 21 porque va a depender mucho de mi presión y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás Dios no tendrás dioses ajenos delante de mí no tendrás imagen ni ninguna no tendrás otro Dios delante de él ¿me entiendes? ¿me entiendes? solo uno tenemos estamos 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 de acuerdo ni el dinero porque también es un Dios ¿está bien? bueno ahora continúa de algún pasaje no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo prohibido 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 esa es la imagen de quien repite por favor ¿qué dijo? prohibido no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo prohibido ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién está arriba? prohibido prohibido ahora continúa ni abajo en la tierra permiso ¿quién está acá en la tierra ahora? ¿quién? nosotros nosotros ellos prohibido 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 ¿me entiendes? prohibido ni San Cayetano ni San ese famoso que tiró el pedido y se olvidaron y le pusieron el pedido ¿me entiendes? ni San Blas ni María prohibido ¿qué dice? prohibido ¿me entiendes? prohibido ni en las aguas debajo de la tierra ¿qué están en las aguas? bueno puede haber dragón puede haber serpiente puede haber pescado muchas cosas estrellitas también ¿sí? prohibido en las aguas en las aguas antiguamente de tanto que los cristianos amaban a la imagen porque Dios permitió ¿saben por qué? Dios permitió hacer la etapa de que le voy a explicar el motivo el porqué porque era tan duro el pueblo de Israel que necesitaba hablar o tener contacto con un Dios pero ellos sabiendo que Dios es un Dios poderoso y que no tiene no puede tener contacto humanamente con un pecado entonces suplicaron a Moisés para que pueda interferir por ellos ¿me entiendes? entonces fue ahí que Dios cedió a causa de la dureza del corazón entonces Dios formó y mandó hacer el arca del pacto que Dios hizo con Israel ese es el pacto de la alianza que Dios formó ¿me entiendes? y de ahí vino la descendencia sacerdotal ¿sí o no? yo admiro a los sacerdotes ¿me entiendes? yo admiro a ti Luis yo me gustaría tener no sé si en la plata que tiene verdad o la oportunidad que él tiene que se le apoya para él pero me gustaría ser igual que él como él está imitando a Pedro porque yo también tengo la autoridad de parte de Jehová en el nombre de su hijo Jesús y con el Espíritu Santo para atribuirme la autoridad de Pedro ¿me entiendes? entonces hermanos Dios ama a los católicos pero es necesario que decíle esta cosa dos cosas aborreces y es yo profetizo que usted de contados días usted va a comenzar no como dijo este varón a morir a cortarse sino a disfrutar de la vida del Espíritu Santo yo profetizo santidad en su vida escucha Luis sabe usted para mí no es sacerdote usted para mí es el apóstol de Pedro usted para mí es el apóstol de Juan porque usted obedecerá a tu Dios a Jehová de los ejércitos de los cuales negra toda clase de pacto que ha tenido con las imágenes hechicería es todo lo que Dios te ordena destruirá ¿me entiendes? Dios quiere que edifique su iglesia que cuide su iglesia pero no sea cómplice del Papa no sea cómplice de ello porque esta maldición viene de la generación después de la muerte de los apóstoles así está escrito en el profeta Daniel muertos los apóstoles y si ustedes conocen esa parte léanlo porque yo en este momento no me acuerdo muertos los apóstoles primero dice muerto el Cristo escuche bien muerto el Cristo 70 semanas que vendría a ser 70 años más o menos 90 reinará la adobinación en la casa de Jehová tiene razones este hombre que la iglesia católica es casa de Jehová pero está profamada por la falsa evangelización ¿me entiendes? está mal educado viene de una cosa y otra cosa más la imagen fue anulada cuando Cristo murió ¿me entiendes? usted cree usted cree que Cristo la sangre de Cristo es la nueva alianza y eterna entonces la ley y el pacto que Dios tuvo como dice fue anulado en ese pacto ¿no es cierto? entonces ¿por qué continuó el rito que los sacerdotes los fariseos los escriban estuvieron haciendo en forma pagana Dios es el espíritu y Dios no puede morar en esas cosas y Dios no quiere que ponga tu fe en eso Dios quiere tú eres el verdadero templo del espíritu santo tú varón tú eres la imagen perfecta de Dios y tú tienes que honrar a Dios pero es en el espíritu ¿si o no? entonces las imágenes Dios detesta yo tengo la imagen de mi madre ya falleció ya está en los brazos de Dios saben que yo quise morirme yo sufrí yo lloré yo renuncié a mi trabajo cuatro años yo le regalé mi antigüedad todo le regalé mi vida a satanás y no la pudo tocar ¿me entiendes? viajé me subí encima de mi moto 130-160 kilómetros por ahí me fui como 70 metros así con mi moto ninja y aquí estoy parado delante de usted ¿me entiende? eso son testimonios y como usted dice aquí yo sé yo creo que usted tiene testimonio porque Dios es un Dios personal desde antes ya Dios tiene misericordia y está guardando y está cumpliendo con nosotros bueno necesito cinco minutos me adima cinco minutos por favor cinco minutos cinco minutos cinco minutos tenemos el árbitro el árbitro nos dice siete minutos bueno vuelvo a decirle iglesia Roma Papa Francisco yo te amo pero bueno pero obedezca dile a tu iglesia que te has que se han equivocado en la evangelización de hace más de dos mil años si digan la verdad porque tu salvación como dijo este hombre eso dijo algo cierto Dios te va a rendir cuenta por cada uno de estos y por los países que tú has dado pero quien es la intercesora de la iglesia católica es María o Jesús el mediador es Jesús el que entregó la vida por nosotros más nadie y María puede rogarle a Jesús por nosotros bueno eso es que le hace creer a usted María que dijo que dijo María cuando le dijo a los discípulos que le dijo María a los discípulos hagan lo que él les diga hagan lo que él les diga hagan lo que él les diga a los discípulos y sabe a quién se refirió porque se burlan estamos hablando de Dios se refirió al evangelio a Cristo y tú Jesús María si tú eres verdaderamente hijo de María entonces por qué no obedece lo que dice María por qué no hace lo que hizo Jesús y Jesús que te dice mi padre y mis hermanos son lo que hace la voluntad de Dios ¿dónde está esa voluntad? en el exodo en el exodo está la voluntad hermano después están muchos testigos pero ahí está la voluntad obedece y si mañana tengo más tiempo vendré pero vendré con texto bíblico ¿me entiende? si usted me da la oportunidad voy a necesitar media hora pero yo no vine a condenarte yo vine a ayudarte ¿está? en el nombre de Jesús hermano no no ya 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 le agradezco mucho ¿cómo se llama hermano? ¿cómo se llama? Víctor Vera de la congregación evangélica gracias Víctor Vera este queridos hermanos observen ustedes que no hay necesidad de pelear con los hermanos él tenía el deseo de hablar y hay que dejarlo hablar si uno lo escucha uno aprende de ellos mira los errores que dicen y ustedes pueden ver las cosas pero yo lo que quiero es que el mundo entero sepa que se puede compartir con los hermanos separados que aunque ellos sientan ese ese fuego ese ese deseo de imponer de maldecir o lo que sea hay que escucharlos ellos también tienen algo que decir eso no nos va a desesperar tenemos la verdad tenemos fundamentos bíblicos si ellos tuvieran la verdad bueno entonces vamos a hacer otra cosa pero si nosotros tenemos la verdad listo yo quiero solamente voy a dar una respuesta sencilla a lo que él dice pero voy a terminar de responder y espero que no no me interrumpa más ni él ni más nadie a los que se fueron porque todavía no le he respondido y lo que están a través de las redes sociales quieren la respuesta y ustedes también pero voy a dar una respuesta rápida a él él decía no podemos tener imagen de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra él decía ahí está la imagen de la virgen eso es prohibido la imagen de San Blas eso está prohibido la imagen inventó varios santos pero yo quisiera saber si también está prohibido San Roque San Roque está prohibido esto es una imagen de lo que hay pues arriba en el cielo ahorita está San Roque ya estuvo aquí en la tierra si este es San Roque nosotros tenemos San Blas San Pedro San Pablo porque no habla de San Roque porque no le dice a él quiere que se salven todos los paraguayos díganle a todos los paraguayos que empezando por los pastores que la imagen de San Roque tiene ojo para ver y no ve tiene oído y no oye mano y no agarra que es hecha por manos humanas que esto está prohibido en el éxodo 24 no te hagan ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra pero ellos predican la Biblia a su conveniencia a mí me gustaría que usted agarra todos estos billetes y me lo diera a mí porque yo soy idólatra y creo en los santos y entonces como usted no es idólatra me pasa todo de tu billete porque es el de el de San Roque eso sí no me traigan los otros porque no son de los santos a mí me gusta lo de los santos esto es simplemente esto es simplemente una manera de insultar a los santos a la Virgen María pero él no ha escudriñado que éxodo veinte léalo veinte tres en ningún momento está prohibiendo la imagen de la Virgen María de los santos o de cualquier imagen no, eso no está prohibiendo éxodo veinte tres en adelante está prohibiendo las imágenes de los dioses y cuando él me preguntaba si yo tenía un solo dios y que tenía que ser un solo dios yo le decía que sí un solo dios nosotros tenemos un solo dios a él le vendieron una idea falsa y yo tenía que saberlo con amor que para nosotros eso no es dios eso es una imagen que si se cae esa parte se le mete y se acaba y listo eso ya listo ya se acabó pero la calumnia es mala y cuando usted dice y cuando usted dice que nosotros tenemos otro dios se llama calumnia mentira falsedad y eso está usted a dios no lo besa y usted lo adora besar no es adorar usted besa a su mujer y no lo adora y nosotros besamos la imagen como usted besa a su mujer y eso no es malo usted no besa a dios y lo adora a usted le enseñaron mal a usted le dijeron que besar y adorar eso es mentira así engañan a los ingenuos entonces eso es mentira es dice observen van a leer a él importa el 4 a mí me importa el 3 el 4 y el 5 porque si nosotros sacamos del texto si sacamos un texto sin tomar en cuenta el contexto es un pretexto entonces si sacamos solamente traemos el 4 y no analizamos el 3 y no analizamos el 5 sería un error si analizamos el 3 escuchen el 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí no está prohibiendo imágenes está prohibiendo dioses ajenos a él no tendrás dioses eso lo cumplimos los católicos nosotros no tenemos otros dioses y luego cuando dice y no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra no está hablando de los santos está hablando de los dioses como sabemos que hay de los dioses porque comienza diciendo no tendrás dioses en el 4 dice no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra y pongan la lupa para que vean que se refiere a imágenes de dioses pongan claro no te inclinarás a ellas ni las honrarás ¿por qué? porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso 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 ¿de qué es celoso? ¿de una imagen o de otro Dios? si usted analiza el 3 y el 5 el 3 no tendrás otro Dios porque yo soy un Dios celoso si él es un Dios celoso y arriba dice que de otro Dios entonces usted analiza el 4 no lo saca del contexto y entonces dice ah Dios es celoso de que usted y yo tengamos una imagen de otro Dios y Dios manda a prohibir manda a destruir esas imágenes de esos dioses deuteronomio 725 Dios la manda a destruir no dice destruya la imagen de los santos destruya la madre de la Virgen María dice hay que destruir las imágenes de esos dioses por eso es necesario que usted y yo observemos que es muy distinto lo que dice la Biblia a lo que dicen los hermanos escuchen las esculturas las esculturas de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra debajo de la tierra las esculturas de sus dioses ahí está no está hablando de los santos de la Virgen María subrayen de sus dioses ahí está el error con capítulos y versículos se lo digo por si lo quiere escuchar si no lo quiere escuchar se le respeta pero con amor con cariño se lo compruebo con la Biblia listo si él no lo quiere escuchar es el problema de él si San Pablo lo aclara muy bien en Hechos 1729 en Hechos 1729 en San Pablo viene a decir porque hay que destruir las imágenes de los dioses porque es que no podemos creer que la divinidad Dios sea una representación hecha por manos de hombre eso no lo podemos creer escúchelo escúchelo siendo pues linaje de Dios no debemos pensar no debemos pensar y eso no lo pensamos nosotros no lo pensamos los católicos no lo pensamos ellos nos calumnian y dicen que nosotros pensamos que eso es Dios eso es calumnia pero nosotros no pensamos eso es como si yo le dijera usted está pensando matar a este hombre yo lo estoy calumniando lo estoy calumniando si alguien dice usted pensó matar al cura cuando pasó todo bravo aquí lo está calumniando porque usted no pensó pero yo puedo decir lo que quiera pero usted viene a decir que nosotros pensamos yo le respeté yo le respeté y usted respeteme ya yo lo respeté a usted yo no eso no es Dios es una imagen dice a ver a ver déjeme 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 estoy tratando de explicar y si él no sabe respetar nosotros sí tenemos que saber respetar si ellos no saben a ellos no le enseñaron a respetar porque ellos le enseñaron a hablar y no escuchar esa es la doctrina protestante o la actitud el método protestante hablen y no dejen hablar por eso ustedes ven la actitud de ellos hablan y se van interpretan este yo si la biblia dice la biblia dice y está la biblia dice y está en hechos en hechos capítulo 14 que cuando tiene el espíritu de Dios y un profeta está hablando usted se calla ahí está escrito y que hable un profeta y después habla el otro y no dice no pueden hablar los dos profetas al mismo tiempo así que si tiene el espíritu de Dios tiene que escuchar entonces dice la sagrada escritura que nosotros debemos tener presente queridos hermanos que la divinidad no es hecha por manos de hombres otra vez recuerda repítelo no debemos no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de arte o de imaginación de hombres eso no lo podemos pensar eso los católicos no lo pensamos y que quede claro en el mundo entero que eso nosotros no lo pensamos que los protestantes dicen que nosotros lo pensamos se le respeta que vamos a hacer le vamos a meter un tiro por eso no se le respeta y que mueran calumniándonos diciendo que nosotros hacemos pero nosotros sabemos que eso lo que se le meten y se acabó listo es una imagen ahora voy a terminar con los hermanos que se fueron y después trataré de explicar las otras cosas que él dijo estábamos leyendo Mateo capítulo 12 versículo 35 lo vamos a leer desde el 35 ustedes verán por qué ha sucedido esto porque Dios quiere que ustedes comprueben que la Biblia se cumple que la palabra de Dios está cumpliendo y por qué yo me callo la boca y los escucho por qué no soy grosero con ellos por qué no los insulto porque yo quiero practicar el mandamiento del amor y que usted aprenda a practicar el mandamiento del amor con los hermanos separados ellos no lo hacen por maldad lo hacen por ignorancia entonces hay que tener paciencia y aquel que me diga que el curatorio le gusta pelear con los evangélicos que se traguen sus palabras a la prueba me remito no peleo con ellos y ustedes ven ellos pelean conmigo y yo maracallao vean si alguna vez he contestado los insultos no lo haré me moriré con ese honor de no faltarle respeto a mis hermanos separados por qué yo creo en la Biblia lo que hay dentro del corazón habla en la boca un árbol bueno se conoce por su fruto escúchelo dale el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas por eso ustedes verán que jamás voy a maldecir jamás voy a tirar veneno contra los protestantes voy a predicarle la palabra de Dios y porque el hombre bueno del fondo del corazón saca cosas buenas ustedes ven que del fondo del corazón Dios me inspira porque no me venga a decir que esto es acción humana que yo venga a hablarles aquí el tiempo que sea y que no toque la Biblia que sean ellos que la lea y que le hable de allí me hablan de este tema y les hablo eso no es humano eso es que del fondo del corazón el hombre bueno saca cosas buenas porque lo guíen lo inspira el espíritu y ante esa situación no pueden resistir y se explotan y eso es necesario que suceda y el hombre malo y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas lo que ese hermano tenía guardado en su corazón aparentaba puro amor pero tenía guardado entonces de lo que tenía guardado salió todo ese veneno por eso te vio que el veneno que tiró hacia mí gracias a Dios soy sacerdote del Dios altísimo y ese veneno no me toca pero todo ese veneno que tiró ante las cámaras ante el público fue increíble más yo os digo esto es lo que a mí me consuela por eso no me defiendo porque yo sé que hay alguien que me defiende los protestantes tienen permiso de maldecirme mandame para el infierno tirame todo el veneno pero el día en que se muera según dice la Biblia se la encontrará con Dios dale más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio este hermano tendrá que entregar cuentas a Dios en el día del juicio de lo que me insultó por eso públicamente cuántas cosas me dijo Dios es testigo y ustedes también y yo tengo un abogado que me defiende nunca está ocupado siempre me atiende nunca pierde un pleito todos los ganan quieren saber su nombre Jesús se llama porque por tus palabras serás justificado por tus palabras serás justificado siga y por tus palabras y por tus palabras serás condenado serás condenado por eso yo no trato mal a los hermanos separados porque creo en esto por eso respete al hermano se fue bravo se lo respete porque no quería que siga diciendo barbaridades ahora eso tiene que suceder Mateo capítulo 5 versículo 11 Jesús no lo promete y dice que tiene que suceder y que no tenemos por qué molestarnos que no tenemos por qué ofendernos eso tiene que suceder bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan otra vez otra vez bienaventurados bienaventurados dichosos sois cuando por mi causa por causa de Cristo por causa del Evangelio por estar predicándoles a ustedes la verdad os vituperen los insulten con toda clase de veneno bienaventurados bienaventurados dichosos siga y os persigan y os persigan siga y digan toda clase de mal contra vosotros son los curas homosexuales los curas son los violadores los curas todo eso que me tiró encima siga mintiendo mintiendo toda la mentira que digo gozaos y alegraos gozaos y alegraos me ven triste me ven amargado me ven acondocado me ven desinflado no yo creo en el Evangelio de Jesucristo el Señor si ellos no tienen el problema de ellos yo lo creo siga porque vuestro galardón es grande en los cielos aquí en la tierra ellos no me van a recompensar aquí en la tierra ellos el galardón lo voy a recibir allá en el cielo y yo quiero que ustedes vean que pasa cuando la persona predica la palabra de Dios como debe ser marco capítulo 1 versículo vamos a leerlo desde el 22 en adelante cuando se predica la palabra de Dios la doctrina de Cristo sucede lo que sucedió hoy aquí lo van a escuchar le pasó a Cristo lo mismo que le pasó a Cristo me pasó hoy a mí lo van a escuchar que fue lo que le pasó a Cristo y se admiraban de su doctrina Jesucristo estaba predicando enseñando su doctrina la gente se admiraba la gente le gustaba siga y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad así como ustedes lo han visto que les enseñó como quien tiene autoridad con fundamento no hablo con la palabra con autoridad siga les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas no como esos que dicen que manejan la Biblia y conocen la Biblia y que son cristianos evangélicos siga pero había en la sinagoga había en la sinagoga como aquí que estábamos reunidos compartiendo había en la sinagoga sentado en esta silla de ellos un hombre con espíritu inmundo había aquí en la asamblea sentado en esta silla un hombre con espíritu inmundo siga que dio voces que dio voces a ver si se parecen a la voce que dio allá vamos a ver acuerda que fue lo que dijo verdad porque no se queda allá en Venezuela que viene a ser aquí a Paraguay señor cura usted de Venezuela debería irse por allá a la casa de la gente de Paraguay tranquilo no se metan aquí vamos a ver que tiene con nosotros jesús nazareno que quiere con nosotros que quiere con los paraguayos porque no se queda en Venezuela porque no se larga para allá de los paraguayos tranquilo que quiere con nosotros han venido para destruirnos ha venido a meterse con nosotros con los evangélicos ha venido a destruirnos se cumple las escrituras se cumple y no era el Espíritu Santo porque por su fruto lo conocerán vieron todo eso no puede ser inspirado por el Espíritu Santo es que me diga que el Espíritu Santo lo inspiró para decir todas esas barbaridades y para botar todo ese veneno no sé que el Espíritu Santo conozca pero si el diablo el diablo sí puede hacerlo repítalo diciendo que tienes con nosotros Jesús Nazareno ha venido para destruirnos sé quién eres ese es el problema de los protestantes están sufriendo porque siente que se les destruyó el diésimo porque se les destruyó el negocio porque se les está mostrando la mentira porque está saliendo a flote la verdad ha venido a destruirnos sé quién eres dale sé quién eres el santo de Dios ellos saben que soy sacerdote del dios altísimo lo saben no lo aceptan pero lo saben siga pero Jesús le reprendió diciendo pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él se dio cuenta que se fueron no aguantaron no aguantan la doctrina de Jesucristo no se puede aguantar entonces esto tiene que suceder no se moleste ahora yo quiero que ustedes no hice hincapié incluso me estaba interrumpiendo porque yo no leí los versículos que él quería porque él quería que yo le llegara donde hablaba del bautismo y yo no estaba hablando del bautismo ¿de qué estaba hablando yo? de la iglesia yo estaba hablando de la autoridad de Pedro y él quería que yo me metiera con el bautismo y yo le decía de la después usted habla y yo le explico del bautismo pero ahorita estamos hablando de la autoridad de Pedro pero él no quería que la gente mirara descubriera que Pedro si tenía autoridad incluso quiero decir que Pedro no tenía autoridad que la autoridad de Santiago porque el cura había leído mal que no le dio completo hecho de los apóstoles capítulo 15 ahora lo vamos a leer completo para ver si es verdad o mentira capítulo 17 versículo 9 capítulo 15 versículo 9 adelante vamos a leer completo porque ahí dice que Santiago era el que tenía autoridad y Pedro no y se acuerda que dijo y el cura dijo que hasta el 15 llegaba Pedro y que del 16 al 28 iba Pablo ¿se acuerdan? ve que Pablo era si es verdad pero vamos a explicarlo con capítulo y versículo que no sé yo a ver y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos del versículo 7 y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo ¿quién se puso de pie? Pedro estaba una discusión Pablo y Bernabéa a pesar de que eran apóstoles no pudieron arreglar el problema tuvieron que ir a Jerusalén llegaron estaba la jerarquía de la iglesia le pusieron el caso se formó el problema no podían arreglar nada una pelea Pedro se levanta Pedro habla cuando Pedro habla todo mundo calla versículo 12 entonces toda la multitud cayó toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles y cuando ellos callaron Jacobo respondió ahí se acuerda que habló que habló que dijo que Jacobo era el que mandaba porque ahí respondió Jacobo vamos a ver si es verdad vamos a ver otra vez Jacobo Jacobo respondió diciendo Jacobo respondió diciendo listo pongan atención a lo que dice Jacobo a ver si Jacobo dice Pedro no manda aquí aquí mando yo vamos a ver que dice Jacobo o si Jacobo respeta a Pedro y apoya a Pedro vamos a ver si lo respeta y lo apoya o si lo elimina como dijo el hermano vamos a ver varones hermanos oídme Simón ha contado como Dios visitó por primera vez está respaldando a Pedro o no lo está respaldando no lo está eliminando después que Pedro arregló el problema ya todo mundo calla habla Pablo habla Bernabé y Pablo no era encargado de la iglesia y Bernabé tampoco y después que habla Pablo y Bernabé habla Santiago y que viene a hablar Santiago yo soy el que mando aquí no ustedes escucharon como Dios eligió a Pedro para ayudarle a los paganos y le da un discurso apoyando a Pedro que el hermano dice ajá pero hasta el versículo 15 habló de Pedro y el mismo cura dijo que de ahí para adelante habla de Pablo sí de ahí para adelante habla de Pablo pero sabe una cosa no dice que Pablo era la autoridad en la iglesia dice que Pablo comenzó a predicar bajo la autoridad de la iglesia comenzamos hechos antes del 16 a Pablo lo nombran apóstol en el versículo 13 versículo 2 lo nombran apóstol de modo que Pablo se somete a la autoridad le imponen las manos y lo envían eso era apóstol vamos a escucharlo ministrando estos al Señor y ayudando dijo el Espíritu Santo apartarme a Benavé y a Saulo para que la obra para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron lo nombraron apóstol y los despidieron a Pablo ahora ahora si es verdad que los hechos de la postre habla del 16 al 28 de Pablo pero no Pablo como el que tiene la autoridad en la iglesia sino como Pablo el misionero como Pablo el predicador como Pablo el predicador de los gentiles y Pablo se somete a la iglesia según dice Galatas capítulo 2 versículo 1 Pablo se somete a la iglesia a la jerarquía y vamos a ver que Pablo no era el jefe de la iglesia vamos a escucharlo después pasado 14 años pasado 14 años ya Pablo tenía rango en la iglesia ya tenía fuerza en la iglesia ya no era un principiante en la iglesia siga subió otra vez a Jerusalén vamos a ver a qué subió a Jerusalén dale con Bernabé llevando también conmigo a Tito pongan la lupa y hagan el son a ver si Pablo respeta la autoridad y se somete dale pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano para no correr ni haber corrido en vano que hace Pablo siga expuse en privado expuse en privado mire que se somete a la autoridad en privado a los que tenían cierta reputación a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles para no haber corrido en vano para ver si había corrido en vano y para no correr en vano él va a Jerusalén y se somete a la autoridad haciendo un examen diciendo lo que él predica para que vean lo que él predica entonces el mismo Pablo dice que él es predicador de los gentiles pero que no es el jefe de la iglesia él se somete a la iglesia predicador de los gentiles es una cosa jefe papa de la iglesia es otra cosa y es Pedro por eso antes de Pedro antes de Pablo ir a evangelizar lo nombran apóstol y por eso Pablo en el capítulo 15 se acuerda no pudo solucionar el problema y tuvo que ir a Pedro antes en el 15 antes de que Pablo se ha nombrado en los hechos de la postre dice que Pablo se sometió a Pedro fue a Jerusalén para que Pedro le solucionara el problema que no pudo solucionar cuando ya queda claro que Pablo se sometió a Pedro ahí si viene a los hechos de la postre a hablar de Pablo a los hechos de la postre a los hechos de la postre